Hola guerreras, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy hablaremos de un nuevo anime Pero quiero aclarar que este anime yo no lo he visto Pero si se que es un anime muy conocido Aunque sinceramente no lo pasan en la televisión Simplemente lo pueden ver por medio de internet Ya sea facebook, youtube, tiktok Ahora que tiktok ya puede subir videos hasta de 10 minutos Se pueden ver Pero bueno, antes de comenzar Quiero que ustedes se suscriban al canal Para que cuando yo suba un nuevo video Youtube les notifique Y así ustedes puedan ver mi video en tiempo real Pero bueno, empecemos con el video Nanatsu no taizai Los 7 pecados capitales Comúnmente conocidos en España y Hispanoamérica Es una serie de manga y anime Escrita e ilustrada por Nakawa Suzuki Seriada en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha Desde el 10 de octubre del 2012 Wow, o sea que es un anime ya muy antiguo Y verdaderamente guerreros que me voy a tomar el tiempo de verlo Desde el 10 de octubre del 2012 La trama principal se sitúa en una época medieval Una época medieval, o sea un tiempo muy antiguo Y sigue las aventuras del escuadrón de los caballeros Conocidos como los 7 pecados capitales Que actúan como los protectores de la británia de la opresión Y al mismo tiempo buscan la redención por los pecados Que les confirieron sus títulos Creado Una adaptación de dos temporadas de anime por parte del estudio Se emitió desde el 14 de abril del 2014 al 18 de enero del 2018 Debido a su gran aceptación en Japón Finalmente se produjeron dos ovas durante la publicación del manga Y verdaderamente guerreros que Japón son unos genios para crear manga De verdad, lo llevo diciendo varios videos ya Ahora, dos ovas durante la publicación del manga Así como un especial televisivo de 4 episodios Conocido como Nanatsu no Taisai Sensei no Churushi Los 7 pecados capitales Los indicios de la guerra santa Y posteriormente una película animada titulada Nanatsu no Taisai Tanku No Torokawito No Torokawito Los 7 pecados capitales prisioneros del cielo Wow Guerreros Yo no he visto este manga Bueno, este anime mejor dicho Y verdaderamente guerreros que me voy a tomar el tiempo de verlo Porque se ve muy interesante Mi hermano lo estuvo viendo hace un tiempo Lo estuvo viendo por Facebook Y verdaderamente mi hermano dice que es muy interesante Pero creo que si ya está en el idioma español Porque realmente hay muchísimos mangas nuevos O que recién los están descubriendo Aunque sean antiguos Pero que están todavía en el idioma japonés Y verdaderamente guerreros Que ya los 7 pecados capitales Ya están creo este Doblados al español Y sería muy interesante Ponerme a ver Para ver Que videos se les podemos traer O mi opinión personal Sobre este anime Que les digo Yo no lo he visto Pero me voy a dar la tarea de verlo Bueno guerreros Este video fue editado Con la aplicación de edición de video CapCut InShot Dos aplicaciones muy interesantes Para editar vuestros videos Y así poder tener nuestro contenido Muy bien construido O muy bien editado Pero bueno guerreros Por favor Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que cuando yo sea un nuevo video Youtube Les notifique Y así ustedes puedan ver Mi video en tiempo real Pero bueno Yo soy Roberto Jonathan Y nos vemos en el siguiente video Adiós